Ha llegado la hora de la recuperación económica, y necesito... Y necesito... Han intentado asesinarme el día de hoy, y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. Gracias.